Baby Music ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigos que llegó, baby Eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigos que llegó, baby Eso lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo él no menea Muevese, pumbunea Es un asesino cuando baila Quiere que todo el mundo lo vea I like your pumbunea Con calma, yo quiero ver cómo él no menea Muevese, pumbunea Tiene adrenalina y ve la pista Ven, tí, hazme